Mi nombre es Guillermina Spadini, soy abogada y soy jefa administrativa de la Comisión de Justicia. En nuestra comisión se reciben y se analizan todos los expedientes referidos a la organización y la administración del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Juiciamiento y del Ministerio Público Fiscal. También se trata sobre las leyes de los códigos de procedimientos civiles y administrativos. Hemos desarrollado en el sentido de una tarea con diferentes temas, como por ejemplo la Ley de Honorarios Profesionales para Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal. Se realizó una modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, un régimen de subrogancias para la Justicia Nacional y Federal. Y últimamente lo que se ha dictaminado es sobre el Registro Nacional para los Delitos Sexuales. ¡Gracias! ¡Gracias!